Cerca de 60 vecinos de Parres bloquearon con fogatas, llantas y piedras la carretera México-Cuernavac en ambos sentidos a la altura del kilómetro 38 más 500, debido a que el operador de un camión de pulmán de Morelos arrancó antes de que descendiera de la unidad una mujer y su pequeño hijo, provocando que el menor se golpeara la cabeza y muriera. El pasado domingo se registró un incidente en el interior de un autobús de pasajeros. Alrededor de las 19 horas viajaba una mujer con su pequeño de dos meses y medio. Luego de una frenada repentina el pequeño se golpeó con un tubo del autobús 468 de la línea Mibus. El pequeño fue atendido por paramédicos que llegaron al lugar, pero nada pudieron hacer. El chofer fue detenido y trasladado rápidamente a una agencia del Ministerio Público porque los testigos de la situación querían lincharlo. Luego de unos minutos decidieron bloquear las carreteras México-Cuernavaca para que llegara el representante de la línea de transporte, situación que no sucedió, pero llegó otro camión de la misma línea e intentaron retenerlo, por lo que los granaderos lo ayudaron a salir de la zona, provocando el enojo de la gente.